Hola que tal amigos bienvenidos al canal el día de hoy les traigo el tutorial de la chilena recordando a mi gente de grupo Santa Cruz hay para el amigo Figo Dolores que nos pidió este tema esta chilena se encuentra en la tonalidad de sol menor y empieza de esta manera lo hacemos lento ok, de ahí el siguiente paso lo hacemos lento nuevamente de ahí se va el soprano ya en soprano hace totalmente lo mismo ah 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 ah